Hércules, el mítico héroe griego, hijo de Zeus y Alcmena, fue conocido desde niño por su fuerza descomunal. Hércules alcanzó gran fama al cumplir con 12 trabajos impuestos por el malvado Euristeo, rey de Misenas, y cuya ejecución parecía imposible. Y estos fueron, aniquilar al temible león de Nemea, derrotar a la Hidra de Lerna, capturar al siervo de Arcadia y al jabalí de Erimanto, limpiar los establos del rey Augias, matar a los pájaros carnívoros del lago Estinfaleo, capturar al feroz toro de Creta y a las yeguas de Diomedes, que devoraban carne humana en las costas de Tracia, cortar el cinturón de Hipólita, reina de las guerreras amazonas, capturar los bueyes del gigante Gerión, robar las manzanas de oro del jardín de las espérides, y por último, traer de los mismos infiernos al cáncerbero, o perro de tres cabezas. Y aquí les va un dato curioso. ¿Sabían que Perseo es bisabuelo de Hércules? De la unión entre Perseo y Andrómeda, nacerían seis varones, Perses, Alceo, Esténelo, Eleo, Méstor y Electrion, conocidos como los Perseidas, y una hija, Gorgófone. Uno de sus hijos, Electrion, se casó con Licídice, y de esta unión nació Alcmena, futura madre de Hércules. Finalmente, cuando Hércules murió, el dios Zeus tomó el cuerpo de su hijo y lo ascendió a las estrellas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.